Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, préstamos de 2,5 millones a tasas bajas. Préstamos para jubilados con tasa menor a la inflación, como acceder hasta 2.500.000 pesos. Se entregan a sola firma y se puede devolver hasta en 18 cuotas fijas, que se descontarán directamente cada mes, de la jubilación o pensión. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. El Banco Nación, ofrece préstamos de hasta 2.500.000 pesos a jubilados y pensionados, con una nueva tasa de interés notoriamente inferior a las que se ofrecen en el mercado. Luego de que el Banco Central redujese la tasa de referencia del sistema, el Banco Público decidió bajar fuerte el costo de varios préstamos. Y entre ellos los específicos para adultos mayores. Su línea más accesible para este grupo, llamada Nación Previsional BNA a corto plazo, pasó a tener una tasa nominal anual fija del 63%, unos 25 puntos menor a la que venían aplicando que era del 88%. La nueva tasa resulta muy beneficiosa, teniendo en cuenta que el común de los bancos viene dando préstamos personales, con tasas que rondan el 118%. El propio Banco Nación, a su vez, hoy paga 70% por los plazos fijos. El crédito se puede devolver en 18 cuotas mensuales, y es de libre destino, lo que significa que el dinero se podrá usar para cualquier cosa que se necesite, desde renovar un electrodoméstico o arreglar la casa, hasta viajar, comprar un regalo, refinanciar una deuda, etc. La financiación con tasa del 63% está dirigida a jubilados, pensionados y retirados en general, que cobren sus haberes en el BNA o bien que comiencen a hacerlo. Quien tenga su cuenta previsional en otro banco puede pasarla al Nación y luego hacer la solicitud. No están incluidos los beneficiarios de pensiones no contributivas, pensiones asistenciales, pensiones por leyes especiales y pensiones graciables, que corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, aunque las mismas sean liquidadas por ANSES. El monto en pesos se entrega a sola firma, sin presentar garantías, y se puede devolver hasta en 18 cuotas fijas, que se descontarán directamente cada mes, de la caja de ahorro o del recibo de cada jubilación o pensión. Contanos en los comentarios si te serviría un préstamo con esta tasa, y que pensás de los préstamos a jubilados. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.